Bueno, buenas tardes a todos. Como no puede ser de otra manera, agradecer a SEMERGEN, a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a MSD por todos estos meses de esfuerzo para montar un curso que lleva una logística detrás bastante importante. Yo soy Alfonso Valle, trabajo en el Hospital Marina de Salud de Edenia y el doctor Antoine, que es Medicina de Familia en el Centro de Salud de Untiniendo. La primera sesión, bueno, pues como todos estos cursos de cardiología hay que empezar con la estrella, que es el tema del electrocardiograma. Si alguien piensa que voy a contarles el eje de la P, el QRS, cuánto mide el PR, los que estéis en el ordenador podéis ir apagando y los que estéis aquí, de verdad, no va de esto, no hay nada de teorías, algo cuatro pinceladas y el resto es absolutamente práctico, completamente práctico. Vamos a utilizar mucho el tema de la aplicación que creo que os llegó ayer por mail. Ahora haremos una prueba para los que no os lo hayáis podido descargar, no os preocupéis. Y, bueno, cualquier duda, pregunta, cosa que no veáis clara, va a haber un micro por la sala para preguntarnos. Solamente pediros un poco de paciencia con el tema de las preguntas, porque hay un cierto retardo de 10-15 segundos con Alicante, con lo cual tendremos que tenerlo en Valencia unos segundos más la pregunta para que los compañeros de Alicante puedan también contestar. Esto ya lo hemos hablado. Tendréis la presentación, las preguntas de evaluación para los que hacen la sesión online y luego una encuesta. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido la sesión? ¿Bien? ¿Mal? ¿Una encuesta anónima? ¿No quiero volverla a ver o me ha encantado y el año que viene quiero repetir? Sí, vamos pasando. Tema de la aplicación, que algunos lo tendréis y otros no. La aplicación se llama Pull Everywhere, que es ese icono. Me da igual Android o iPhone. ¿Alguien no la tiene? Lo importante es que cuando os metáis, os metáis como participantes y pongáis esa contraseña que es Acercap.cv. Yo sé... Vale. Ahora haremos la prueba con una pregunta para ver que está todo más o menos claro. Participante, Acercap.cv. Vale. Supuestamente os tiene que estar saliendo esta pregunta. Vale. Simplemente es una prueba, ¿eh? No va a ser teórico el curso, pero tampoco es esto. Simplemente es esto. Si iremos haciendo preguntas de los electros, de los trazados, de las dudas que nos surgen, e ir dando un poco la opinión. Ya os digo que habrá un micrófono, el que quiera preguntar algo. Tenemos dos horas, total libertad y tranquilidad para preguntarnos. Bueno, vamos a ir arrancando. Solamente esto a modo de introducción, que yo creo que es importante y como no lo contamos nosotros, yo creo que siempre a las cosas que vienen de fuera les damos más importancia, ¿no? Esto es el NHS, que para muchos es un sistema sanitario vanagloriado, para otros no tanto. Pero, bueno, yo creo que refleja un poco lo que es el sentir de este curso. Es decir, yo creo que los cardiólogos cada día tenemos más claro que el médico de atención primaria tiene que ser, vamos, nuestro amigo y nuestro compañero de viaje en esto. Y es verdad que cada día salimos más del castillo del hospital, ¿no? Y esto debe ser un poco el reflejo, por ejemplo, de lo mismo que dice el NHS, ¿no? Hay, de esos gráficos, no sé si lo veis bien, yo creo que hay dos datos importantes. Y esta gente mide bastante más que mide en España, ¿no? El cuidado o la asistencia de un médico de atención primaria vale el 10% de lo que es un día de estancia en el hospital. Un año por un 10% de un día de estancia, ¿no? Y luego el otro punto clave, es decir, por cada 10.000 médicos de atención primaria, perdón, poner un médico de atención primaria por cada 10.000 pacientes reduce la mortalidad un 6%. Es decir, el tener una primaria bien formada es un pilar básico en la sanidad y en nuestra sanidad más, ¿no? Y esto es un poco un libro que os invito a que leáis de cómo tienen que ser los GPs, los médicos de atención primaria en Inglaterra en el 2022. Este que lo presenta ahí es el que era ministro de Sanidad en Inglaterra y te pone unos puntos importantes, ¿no? El tema de la comunicación con los pacientes, más equipo multidisciplinar, más trabajo enfermero, más función farmacéutica y, sobre todo, el tema de una continuidad asistencial entre lo que es la atención primaria y la especializada, ¿no? Entonces, un poco de esto va a ir el curso y, ya os digo, va a ir más de esto que de contar el eje de la P, ¿no? Hoy es electrocardiograma, unos tendremos más conocimientos, otros tendremos menos conocimientos, pero, bueno, es una prueba que todos los días la tenéis ya antes y que tenéis que evaluar y tomar decisiones, ¿no? Y lo que os decíamos, yo voy a ir lanzando electros, voy a ir poniendo preguntas y vosotros, bueno, vais a tener que contestar y vamos a discutir sobre ello. Los tres puntos que vamos a tratar es duda muy habitual que tendréis en los centros de salud. Hay un paciente asintomático, le tengo que hacer un electro todos los santos años, paciente que no ha tenido ningún evento. Segundo, cuando le hago el electro a mi paciente asintomático y veo algo, ¿qué hago? Y tercero, y yo creo que esto es una población que cada día os va a demandar más y que cada día es más frecuente, que es el tema de los deportistas, que tiene unos electros muy diferentes de lo normal y que genera dudas a cardiólogos especializados en esto, pues a un médico de primaria también. Y vuestra decisión de si hay que derivar al paciente, no hay que derivar al paciente, si tiene que dejar de hacer ejercicio o si no, es vital hasta que, bueno, lo pueda ver el cardiólogo que tenga que verlo, ¿no? Por tanto, lo que os digo, estamos, vamos, en familia y vamos a ir viendo un poco las preguntas y comentando las dudas que tengáis, ¿no? Vamos a empezar por la primera, que deberíais tener... Hay gente rápida contestando. Aquí no hay puntuación, ¿eh? No es un cajuz que el que contesta más rápido puntúa. Primera pregunta, que yo creo que surge habitualmente en la práctica clínica, ¿no? Un paciente asintomático, que nunca ha tenido ningún evento. ¿Le tenéis que hacer un electro? Por ejemplo, a un hipertenso, a un paciente que dice, no, es que mi madre, mi tía abuela y mi abuela por rama materna tuvieron un infarto. Y oiga, es que yo tengo que hacerme un electro. A un paciente con una fibrilación auricular, a todos. Un paciente con fibrilación auricular crónica, estable, ¿se entiende? ¿Tenéis tiempo para contestar a partir de ahora? Diez segundos. Y dejamos los diez, quince segunditos de Alicante. Bueno, yo me presento. Yo soy Iosio Silvero, soy médico de familia. Trabajo en el hospital de Don Teniente en la parte de urgencias. Y también trabajo como médico de familia en la región. De repente hago consultas dependiendo de la necesidad en el centro de salud de Fontanares, dentro de salud de Don Teniente, en el Bocaerén. Entonces, mi posición más que nada va a ser la posición de un médico de familia que va a ir consultando al cardiólogo. Son las diferentes dudas que vamos teniendo en el transcurso de las consultas. Y principalmente verá con los hallazgos en el electro que de repente muchas veces no sabemos cómo manejar más que cómo diagnosticar. Entonces, es comentar un poquito eso. Bueno, creo que el tiempo terminó. Bueno, sois de uso frecuente del electro, ¿no? A todos. Al que entre por la puerta le hacemos un electro. Bueno, vamos a discutir un poco esto. El resumen, aunque viene tres o cuatro diapositivas después, es a un paciente hipertenso, sí. A un paciente con fibrilación auricular, pues también, aunque sea una vez al año. Y a lo de la enfermedad coronaria, esto... Vais a ver que es una zona gris. Y que realmente no hay una indicación clara, ¿no? Entonces, yo estoy en la consulta y remito al doctor Eballer. Le remito dos pacientes. Uno es una mujer de 62 años, fumadora de 10 cigarrillos a día. Es hipertensa. Está en tratamiento con el mesartan y amloipino. No tiene diabetes, no tiene gilipemia y no tiene antecedentes de cardiopatía. Está completamente asintomática. La mujer viene para consultar y comenta, principalmente en un registro, ahora que en los últimos tres meses, el control de la presión arterial es normal. O sea, un control de la presión por enfermería. Ese sería el caso de una paciente. Y la pregunta para el doctor sería, ¿está indicado realizar un electro? Y el siguiente caso sería un hombre de 51 años, sin diabetes ni dislipemia, es normotenso, no fumador, sin antecedentes de cardiopatía, está completamente asintomático como la otra paciente y acuda normalmente para solicitar un chequeo porque su hermano ha tenido un infarto. Entonces, la pregunta para el doctor es, ¿está indicado hacer un electro en este paciente? Sí, claro. Nos pueden surgir dudas. Lo que os he dicho, y vamos a verlo un poco ahora, es decir, básicamente cuando hacemos una prueba es para qué hacemos la prueba. Porque hacer por hacer tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, al final, es decir, en un paciente hipertenso, ¿qué estáis buscando? ¿Qué estáis buscando cuando hacéis un electro? Pero ver si tiene un daño de órgano diana, es decir, si tiene una hipertrofia ventricular, ¿no? Que nosotros vemos muchas veces con la eco, bueno, pues hacemos un electro y al final tenemos lo de los famosos criterios de hipertrofia, ¿no? Podemos hacer un electro para sospechar, es una cardiopatía isquémica silente, por supuesto, para ver si una fibrilación auricular está bien controlada de frecuencia o no. Pero este segundo caso que hemos puesto, de que el hermano ha tenido un infarto, un paciente asintomático y sin factores de riesgo, en principio vais a ver que no tiene mucha lógica el hacer un electrocardiograma. Otra cosa es que tardemos menos en hacerlo que en discutir con el paciente, ya lo sé. Pero vamos a hacer un poco de teoría, ¿no? No va a ser todo práctico, ¿no? Entonces, esta paciente que hablábamos, mujer, 72 años, fumadora, hipertensa, asintomática, bueno, pues al menos un electroanual sí que debería ser obligatorio hacerlo y esto es un poco lo que recomiendan las guías de donde queráis, las de cardiología, atención primaria, etcétera, etcétera. Porque no hay prueba más coste efectiva que hacer un electrocardiograma. Igual que luego veréis en los deportistas. Lo más rentable que hay y os va a dar una información enorme. Ya os digo que es parte, digamos, de la evaluación del riesgo cardiovascular en un paciente hipertenso. Otra cosa es el paciente siguiente, ¿no? Este electro, por ejemplo. Imaginaos que es la paciente hipertensa, asintomática. ¿Haríais algo con él? O sea, el electro está bien y ya está. ¿O lo mandáis al cardiólogo? Yo creo que estaba la siguiente. No. Yo creo que aquí los voltajes, aunque no vamos a entrar que es el Socolob 25, no sé qué tal, están normales, ¿no? Así de viso. Es decir, bueno, no habría mucho problema. Y en este de aquí, por eso, es decir, por este electro, es por el que hay que hacer electros en un paciente hipertenso. Porque, vamos, aquí, bien, lo acabaréis mandando al cardiólogo para ver efectivamente el grosor parietal, etcétera, etcétera, en la eco. Pero ya lo tenéis diagnosticado. Es decir, el paciente tiene una hipertrofia ventricular, sí o sí. Y tendréis que tratarlo en consecuencia al electro y ser agresivos con la tensión arterial, ¿no? Una prueba bastante simple y que nos da mucha, mucha información. Viene el otro paciente que comentábamos, ¿no? Barón de 51 años, sin factores de riesgo y que viene con miedo, por llamarlo así, porque el hermano ha tenido un infarto y digo, es que me tengo que hacer un chequeo y, como mínimo, como mínimo, te va a pedir un electro, sino una prueba de esfuerzo, ¿no? Lo que os digo, vale, es más fácil hacer el electro que discutir con el paciente, pero es verdad que aquí no existe ningún tipo de recomendación de que el electro nos sirva para diagnosticar una enfermedad o una isquemia silente en un paciente sin factores de riesgo de ningún tipo y que está completamente asintomático. Por tanto, ya os digo, rebuscando y dije, bueno, a ver los americanos que siempre son más especiales para las guías y tal, no, tampoco pone nada. Es decir, en principio, un electro como screening familiar, no, ya está, no hay mucho más. Otra cosa, tercer punto, es, bueno, tengo un familiar con una cardiopatía, una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, una displasia, etcétera, etcétera, bueno, volvemos a lo mismo, es decir, ¿por qué voy a hacer una prueba? Me da igual una eco, una colonoscopia o lo que sea, es decir, ¿qué sentido tiene lo que hago? Pero, evidentemente, en una cardiopatía familiar, bueno, pues descartar que el familiar relativamente cercano, pues la tenga, ¿no? Volvemos a lo mismo, imaginaros que esto es una, que es un caso real, chica 28, 29 años, que su padre tiene una miocardiopatía hipertrófica. Le hacéis este electro, hombre, no hace falta el móvil, yo creo que al cardiólogo lo mandáis, ¿no? Es decir, una hipertrofia importante, una sobrecarga de presión enorme, va a tener una hipertrófica exactamente igual que su padre. Es decir, antecedentes familiares de cardiopatía estructural, de displasias, de miocardiopatías hipertróficas, etcétera, etcétera, ahí, si os viene el familiar, hay que hacer el hecho. De hecho, casi siempre los cardiólogos os ponemos ahí en la coletilla del paciente con hipertrófica, oye, se recomienda screening en familiares, ¿no? O si el padre lo tiene, pues que los hijos al menos hagan un electrocardiograma. Y si tenéis dudas, hombre, estoy claro, es evidente, y no va a haber dudas, se manda a los cardiólogos, pero si tenéis dudas, se manda, se manda porque, bueno, pues es importante y va a tener múltiples implicaciones. O esto, y no me lo he rebuscado mucho el electrocardiograma, ¿no? Veis ahí unas ondas test súper profundas, bueno, pues si hay que hacerle la eco, incluso una resonancia, etcétera, etcétera, pues nos gusta rizar el rizo, pero vamos, ya habéis hecho el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica, seguro, con un electro en un minuto, ¿no? Y más si encima tenemos antecedentes familiares. Por tanto, aquí la rentabilidad de hacer un electro es absoluta. Por tanto, seguimos. Hipertenso, sí. Screening de enfermedad coronaria en asintomáticos, no. Pacientes con antecedentes familiares de cardiopatía estructural, sí. Y viene el otro gran tema, y esto sí que va a ser una pandemia, y prepararos para la que se os viene encima, y ahora voy a poner tres o cuatro diapositivas, que es lo de la fibrilación auricular. Os vais a morir directamente. Vosotros los primeros, y luego algo nos llegará a nosotros, pero esto es lo que hay. Primero, paciente... Esto no hay ninguna pregunta. Si os llega un paciente de 70 años al centro de salud, ¿le hacéis un electro sistemáticamente? No. Vale. ¿75? Tampoco. Vale. Bueno, yo os digo lo que pone las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿eh? En principio, sabéis que toda fibrilación auricular, si tiene más de 75 años, pues el chas va, ya hay que anticoagularlo para prevenir el híptus. O sea, ya no necesitamos nada más de si es diabético, hipertenso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se agarran un poquito a esto y sabéis que el híptus es la primera causa de muerte en mujeres en España. O sea, que estamos hablando de una patología enormemente prevalente y sabéis que los híptus por fibrilación auricular son devastadores en general. Bueno, pues esto es un poco lo que nos dicen las guías, que hay que hacer un electro sistemático a todos los pacientes mayores de 75 años. Que se haga o no se haga es otra cosa. Pero esto es lo que dice la Sociedad Europea de Cardiología. Y el problema no queda ahí. Al menos una vez al año. Pero el problema no queda ahí. Esto se podrá asumir más, menos, bueno, las consultas muchas veces de salud, bueno, se podría plantear. El problema es que, bueno, pues hay un filón enorme de dispositivos. Seguro que os ha llegado algún paciente con el reloj, con el Fitbit, con lo que sea, diciendo que es que tiene una arritmia. Vamos, segurísimo que os ha llegado y si no os ha llegado os van a llegar el masa por lo que vais a ver ahora. Y hay todos estos dispositivos que no vamos a entrar que el paciente se puede comprar tranquilamente en Amazon o donde quiera y monitorizar, bueno, pues su actividad eléctrica y casi todos detectan fibrilación auricular, ¿no? Esto, Apple normalmente no da puntada sin hilo. Y bueno, sabéis que la última versión, que esto ya en Estados Unidos está comercializado del reloj, automáticamente detecta fibrilación auricular. Y además tiene un algoritmo diagnóstico validado por la Universidad de Stanford y por la FDA. Es decir, que tiene su validez médica. Claro, no dan puntada sin hilo. Es decir, a nivel mundial, el 2% de la población asintomática tiene fibrilación auricular. El 2%. Esto es una salvajada de pacientes, ¿no? Pero claro, si nos ponemos a rascar, ya os digo que no solamente es Apple y que todos están un poco detrás, ¿no? Sabéis, no sé si habéis visto, pacientes estos de las aplicaciones que pongo el dedo en la linterna y bueno, pues también me ve el ritmo cardíaco, como esta, y hay otras muchas. Y por ejemplo, ahora ha sido el americano de cardio y en estos días de congreso han salido dos artículos, en dos biblias como son el Jack y el Circulation, dos biblias de la cardiología, sobre aparatitos, relojes, etcétera, etcétera, que detectan fibrilación auricular con su algodimodiagnóstico. Es decir, que esto os va a llegar a la consulta del paciente que tiene el aparatito y le dice que tiene una fibrilación auricular, ¿no? ¿Le podéis hacer el electro y tener esto? Bueno, pues ya está claro, ¿no? Pero el problema son los falsos positivos que esto genera, que los genera, evidentemente, ¿no? Pero bueno, esto va a ser nuestra realidad, ¿no? Esto aquí lo veis claro, ¿no? Ritmo irregular, bueno, esto más que una fibrilación auricular, es un flúter, claramente, ondas F, dientes de sierra, esto está claro, ¿no? Esto sí que parece ya más una fibrilación auricular, ¿no? Bueno, ¿y en este? Este es otro paciente que me ha llegado a la consulta, es un hombre de 66 años, es un hipertenso, en tratamiento con basartan y hidrocloreteacida, no tiene diabetes, no es hipémico, no es fumador, y tiene como antecedentes previos que en el 2007 presentó varios episodios de fibrilación auricular paroxística. Se le ha hecho un egocardio, el egocardio no tenía cardiopatía estructural, comenzó el tratamiento con flecainía, gisoprololia y aspirina, y está asintomático y el ritmo sinusal hasta la visita anual del cardiólogo en el 2013. En el momento que llega a la consulta está completamente asintomático y acude a la consulta para renovar el tratamiento crónico del paciente. que os llama la atención, así de entrada. Esto lo acabo de ver ahora, lo prometo que no, pero digo, madre mía. Primero, tiene 66 años y es hipertenso y está con aspirina. Ya sé que estamos hablando de electros, pero por favor, la aspirina y fibrilación auricular como el agua y el aceite, o sea, no. O nada o anticoagulo, pero la aspirina calma conciencias, no vale para nada. Esto, tenerlo claro. Bien, ¿a este paciente le haríais un electro o no? Sí, es decir, aquí no lo dudéis. Los pacientes con fibrilación auricular, depende un poco cada servicio de cardiología que tengáis de referente, pero bueno, muchos, si el paciente está estable, no ha vuelto a entrar en fibrilación auricular o tiene una frecuencia controlada, pues se queda a vuestro cargo, ¿no? Pero muchas veces el paciente está completamente asintomático y no está bien controlado. Es decir, este paciente está con unas frecuencias altas. Tenéis que controlar la frecuencia. Si se ha decidido un control de frecuencia, bueno, al menos ver cómo está la frecuencia, aunque sea una vez al año. O sea, fibrilación auricular, paciente con antecedentes de fibrilación auricular, por favor, hacer un electrocardiograma, aunque el paciente te cuente que está bien, porque hay muchos pacientes que están a 110 viviendo tranquilamente y no se notan nada hasta que el corazón, eso se empieza a dilatar y empieza con una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque nadie en tres años le ha hecho un electro. Y esto pasa. Entonces, es importante esa labor por vuestra parte. Por tanto, en resumen, electro en paciente asintomático. Si es un paciente hipertenso, sí. ¿Para qué? Para descartar que tenga una hipertrofia ventricular y ser más intensivos, por decirlo así, con el tratamiento. Paciente con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, no vale para nada si el paciente está asintomático. Paciente con sospecha de miocardiopatía hipertrófica o de miocardiopatía familiar, por decirlo así, aquí siempre hay que hacer un electro. Y paciente que tenga fibrilación auricular, también siempre hay que hacer un electro. El tema del screening en pacientes sin fibrilación auricular, pues yo digo lo que dicen las guías. Supuestamente mayores de 75 hay que hacerles un electro anual para descartar la presencia de fibrilación auricular. Esto es lo que dice la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Estamos bien? Esto era la parte más teórica. ¿Bien? ¿Seguimos? Vale. Segundo punto fundamental es... Bueno, pues... Por no discutir con el paciente, le echo el electro. Esto es lo habitual y claro, si buscas, encuentras. Este es un paciente de 60 años con una artritis reumatoide. No presenta historia cardiovascular y se encuentra asintomático. No tiene disnia, no tiene dolor torácico, repitaciones, ni ha tenido epizodios sincopales, ni ninguna otra clínica acompañante. El reumatólogo, en el seguimiento de su artritis reumatóide, pide un electro al centro de salud. ¿Qué te llama la atención en el electro que vamos a ver ahora? Esto, esto, sí. Esto lo vamos a dejar un rato, ¿eh? Tiene su intríngulis la... Y el electro, no iba a ser todo sencillo. A ver, así de entrada... Tiene un bloqueo de rama... Derecha, ¿no? Y con un eje... Derecho, 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 ¿verdad? Tiene positivo AVR y negativo toda la cara inferior. Hombre, así de entrada... Llama la atención, ¿no? Entonces, creo que las siguientes son las preguntas, sí. Primero, tiene un ataque al cardia auricular. El señor estaba relativamente rápido, con... Bueno, con la conducción variable. Le haría una placa de toras y revisaría si los electrodos, la pegatina, le están bien puestos porque, hombre, no hay un eje tan derecho. Tiene un bloqueo de rama derecha y no hay un bloqueo anterior y, por tanto, tiene ese eje derecho. O tiene un bloqueo de rama derecha, no hay un bloqueo posterior y creo, bueno, que tiene una sobrecarga de cabida de derechas. Esta es dura, ¿eh? Podéis empezar a contestar a partir de ahora. Acordaros, tenía bloqueo de rama derecha, positivo en AVR, negativo en cara inferior, un QRS anchito y un eje derecho. Dejamos los 10-15 segundos para la gente de Alicante. Oye, y si pensáis que tiene sobrecarga de cabida de derechas, ¿qué hacéis? El señor tiene una artritis reumatoide, es su único antecedente. ¿Paramos ahora? Vale. Vamos a ver, si tuviera una sobrecarga de cabida de derechas, sobrecarga se entiende de volumen, que hace que tenga un eje derecho, bla, 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 hombre, lo primero que yo haría sería coger un fonendo y oscultarlo, porque, hombre, pues igual es verdad que tiene una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, bueno, y se oiría un soplo, ¿no? Bueno, sería una opción. Lo de bloqueo completo de rama derecha y en mi bloqueo anterior izquierdo, pues no te daría un eje derecho, sabéis que es al revés, que tuviera un eje izquierdo. Hombre, yo, por pensar, lo primero sería revisar dónde están los electrodos. Y si los electrodos están bien puestos, que no me los han puesto al revés, que es una opción muy probable, que las elevaciones me las hayan cambiado y por eso tiene un eje derecho, pues le haría una placa de toras. Esto es un caso real, ¿eh? O sea, no está rebuscado, porque el señor, bueno, esto es un poco el resumen del trazado, eso, irregular, estaba en fibrilación auricular, no estaba en taquicardia auricular, si vamos para atrás, aquí no hay ningún ataque cardia auricular, es completamente irregular. QRS ancho, porfología de bloqueo de rama derecha y un eje completamente anómalo. Bueno, creo que no lo tengo, pero lo que tenía el señor era una destrocarga. Nada más. No tenía ninguna sobrecarga derecha. Simplemente, bueno, ver qué enfermería había puesto bien los electrodos, que estaban bien puestos y viendo ese eje tan derecho, pues hacerle una placa que es bastante barato. Y lo que tenía era un eje, vamos, un corazón hacia la derecha. Yo creo que esto es un poco rebuscado, ¿no? Pero para que veáis la enorme información que nos da un electrocardiograma. Por lo menos, tampoco hay por qué salir del centro de salud con un diagnóstico de electrocardia. Pero bueno, que os llame la atención, ¿no? Lo del eje tan derecho, ¿no? Paciente varón, 64 años. Fumador de 15 cigarrillos al día. Doctor, ¿no debería hacerme un electro por ser fumador? Esto yo no sé, pero yo creo que es una cosa habitual, ¿no? Como tengo factores de riesgo, me tengo que hacer más pruebas. No me voy a controlar los factores de riesgo, no voy a dejar de fumar, pero por lo menos oiga un electro y un TAC para ver cómo tengo los pulmones, ¿no? El señor completamente asintomático y tiene este electro. No sé si la siguiente está... No. Se ve bastante bien, ¿no? Bastante grande la pantalla. Vale. ¿Qué os parece? Vamos a... Lo habéis visto bien, ¿no? Venga, vamos a... Es un simulador. El señor se está moviendo. Tiene un flúter auricular común, no común, una taquicardia auricular. Podéis empezar ahora. Espera, lo volvemos a poner una vez más. Dejamos los 10 segunditos. Alegante, 10-15. En los de simulador se están arrepintiendo. Esto es muy divertido porque cuando haces algún comentario para inducir una respuesta de repente cambian las barras completamente, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Sinceramente, bloquear la respuesta que si no nos mareamos. ¿Me traes sin cuidado y me digáis que es un flúter común o no común? Me da igual porque si decís eso vosotros, yo me voy al paro. Entonces, pero bueno, por Dios, no me digáis que esto es un simulador o que es una taquicardia auricular. Fijaros, lo siento por el puntero de Alicante que no lo ve, pero vamos, fijaros. Esto en mi pueblo se llama dientes de sierra, ¿no? O sea, pasas por ahí y te cortas. Esto es un flúter. Podrá ser común o no común, me da exactamente igual. Pero el señor tiene un flúter. El flúter puede ser todo lo rítmico que quieras, pero es lo que tiene, ¿no? Luego, lo que os digo, bueno, lo típico es los dientes de sierra y luego decir si es típico o atípico, bueno, pues depende de la polaridad en la cara inferior que tampoco vamos a entrar. Pero esto es bastante típico, ¿no? Y fijaros la tira de ritmo, bueno. Bueno, pues un señor fumador, 66 años creo recordar, y que le habéis hecho un electro porque fumaba y de repente, pues, tira un flúter. Igual se gana una visita al cardiólogo y el cardiólogo le acaba haciendo una ablación del Istmo Cabo Tricuspidio. Esto por fumar. Pero, bueno, esto es así, ¿no? Mujer de 75 años, fumadora hipertensa. O sea, es una electro de rutina y está asintomática. Este es de los complicados, ¿eh? Este, este, os lo he puesto, de hecho, es tan complicado que os lo he puesto aquí para... Porque, claro, decís, está irregular. Primer día de cardio, coño, fibrillación auricular seguro, ¿no? Pero de repente decís, ahí, 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 parece que tiene una onda P. Va, vamos. Primo sinusal con extras supraventriculares. Yo le pondría a ver lo que antes. Una disfunción sinusal con un escape nodal. Entonces, le marca pasos. Fibrillación auricular para anticoagular, ¿no? Setenta y tantos años, mujer hipertensa. O flúter no común. Habría que mandarla al cardiólogo a la unidad de arritmias para quemar. Vale. Bueno, solo la mitad, fijaros, ¿eh? La mitad, estáis poniendo, que tiene fibrillación auricular. Esto es este electro. Es decir, si simplemente por probabilidad, es decir, si en un sitio, no sé, hay muchas cebras, si pasa algo negro y blanco, lo más probable es que sean cebra. Que sea una cebra. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, setenta y seis años, hipertensa, hay mujer. Y os parece una fibrillación auricular, pero por una mísera posible onda P. Y decís que no tiene una fibrillación auricular, la señora, con el mal diagnóstico, se va a ganar un ictus. Porque tiene un chatbox de mujer, hipertensa, y se tiene, o sea, cuatro puntos. 5,5% de riesgo de hacer un ictus al año. Es decir, de acuerdo que esto siempre, bueno, puede tener una mínima actividad auricular. Muchas veces nos genera dudas, incluso cuando estamos con el Doppler ahí haciendo la eco, decís, oye, pues parece que la aurícula se contrae. Sí, sí, pero vamos, vamos a ver esto, por favor. O sea, ahí no hay ninguna onda P por ningún sitio. Esto es una fibrillación auricular. Y la tenéis que anticoagular. Ya podríamos discutir en sesiones más adelante con qué. Pero, vamos, 76 años, mujer e hipertensa. Anticoagular, porque tiene una fibrillación auricular, ¿eh? Un poco quería insistir en esto de lo de la anticoagulación, que sabemos que siempre genera mucha polémica, pero una cosa que no debemos hacer, y más por desgracia con las demoras que hay, lo de, bueno, ya cuando vaya al cardiólogo que decida anticoagular, y le ponemos una aspirina por si acaso. No, no. Es decir, el anticoagular es una responsabilidad del médico de atención primaria. Lo siento. Compartida. Nosotros, evidentemente, tenemos nuestra responsabilidad también, pero este paciente asintomático que os llega a vosotros, no podéis dejarla tres meses hasta que la vea el cardiólogo sin anticoagular. Esto es así. Lo mandáis al dermatólogo, esto cada sitio tiene su circuito, lo que queráis, pero al menos anticoagularla, ¿no? Otro paciente. Doctor, me han hecho un electro en el reconocimiento de la empresa. Una mujer de 41 años que se encuentra asintomática. Por telelecto. Y le dice el médico de la empresa que, por favor, vaya a su médico de atención primaria que vea algo raro. No sé si está más grande. Aquí. Lo veis claro, ¿no? Pasamos a la pregunta. No veo nada raro. Tiene un wolf. Oiga, con esto se tiene que ir a urgencias. No vaya a ser que le pase algo. Tiene una vía accesoria. Remito al cardiólogo de manera urgente. O tiene una vía accesoria y remito al cardiólogo. Bueno, pues cuando le toque. Cuatro. Los de Alicante me han preguntado que si tarda mucho el cardiólogo. Le vamos a poner cuatro meses. Digo que igual no lo han oído. Vamos a ver. Por Dios. Esperamos un poco. Sí, que yo ya es que con esto me enciendo. Vamos a ver. Por Dios. Dejar de mandar cosas a urgencias que no toca. Es decir, en urgencias no hay cita previa en cardiología. Aquí vamos a... Es 41 años asintomática. Nunca le ha pasado nada. Habéis visto todos claro que tiene un wolf. Vale. Sí, ¿no? Esto lo tenemos todos bastante claro. Que tiene ahí ese diente de sierra, la onda delta. Carísimo. Tiene un wolf. Pero la mujer está completamente asintomática. ¿Me queréis decir qué hace esta señora en urgencias aparte de estar seis horas esperando cabrear al médico que la ve y cabrearse ella porque lleva toda la tarde ahí perdida? No vale para nada mandar a esta paciente a urgencias. Entonces, bueno, ¿qué tarda tres meses el cardiólogo? Pues tardará tres meses y lleva 41 años esperando la señora. Es decir, es una vía accesoria. Bien, habrá que decidir si hay que hacerle algo o no. Que probablemente no habrá que hacerle absolutamente nada. Pero bueno, no corre ninguna prisa. No hay que mandarla a urgencias. No tiene que verle el cardiólogo de guardia. No. Se manda a consulta y soluciona porque es una paciente que está asintomática. Luego veréis a algún paciente que no está asintomático. Y este sí que hay que mandarla a urgencias. Este es un electro de rutina en un paciente de 68 años que es hipertenso y está asintomático. Voy a mirar la hora que si no se me va. ¿Qué os parece esto? No sé si está más grande. No. Bueno, podemos tener los voltajes un poquito altos, ¿no? ¿Y tiene un QRS estrecho o ancho? Ancho, ¿no? ¿Morfología de rama derecha o izquierda? Vale. ¿Esto hay que mandarlo o no antes del móvil? Sí. También titular. ¿Bloqueos de rama derecha? No. ¿Bloqueos de rama izquierda? Siempre. Esto es así. Bueno. Se han adelantado, ¿no? Bloqueo incompleto de rama derecha, no hago nada. Bloqueo incompleto de rama izquierda, no hago nada. Bloqueo incompleto de rama derecha, lo mando a cardio. Bloqueo completo de rama izquierda, lo mando a cardio. Ese 5% debe estar echándose la siesta. Vamos a ver lo que os digo. Vamos a esperar a Alicante, aunque ya les he inducido la respuesta, ¿no? Ahí estamos. Veo que ya ha despertado. Bueno, bloqueo de rama derecha es una variante fisiológica que no tiene más importancia y ahora vamos a pasar a lo de los deportistas y vais a ver montones. Un bloqueo de rama izquierda, eso siempre genera una sincronía en cómo contra el corazón y el paciente puede empezar a tener una miocondepatía dilatada o ser un primer síntoma de tener una enfermedad coronaria. Entonces, un bloqueo de rama izquierda completo siempre necesita una mínima valoración que básicamente es el hacerle un eco y según esto decidir qué hacemos, ¿no? Esto que queda hablado siempre con la idea y también de una manera programada, ¿no? Varón de 75 años que acude a su revisión anual a la consulta del médico de atención primaria. Se trata de un paciente diagnosticado de gilipemio en tratamiento con una tolvastatina de 20 miligramos y que aporta análisis reciente con niveles adecuados de colesterol LDL, siendo el resto de los siguientes parámetros anodinos. Tras la realización del electro, que se muestra a continuación, el enfermero avisa por una varadicardia en torno a 45 latidos por minuto. El paciente niega encontrarse mareado en ese momento. Y el electro es este. El señor dice que no está mareado, pero que es verdad que tuvo dos episodios que, uy, no sé si me pasó, que me caía al suelo, que luego me levanté. Y bueno, tan normal. Bien, lo vemos más o menos bien, ¿no? ¿Alguna P que no conduce tiene, no? Esto está claro. Vale. Bueno, vamos a pasar a la pregunta y así. Sí, no veo nada raro. Tiene un bloqueo 2-1. Bueno, lo mando a la consulta cuando le toque lo vemos. Tiene un bloqueo completo con un QRS estrecho. Bueno, lo mando a la consulta más o menos preferente. O tiene un bloqueo V completo a ambulancia y urgencias. Bueno, al menos todos vemos algo raro. Otro mensaje así rápido. Cuidado con esto de los bloqueos 2-1, que muchas veces coincide. Tienes una P que conduce, otra que no conduce, pero las P van por un lado y los QRS van completamente por otro. Y te estás comiendo un bloqueo AV completo. Si fuera un 2-1, evidentemente, no hay ningún problema. Va a la consulta, se ve. Si lleva un colirio con metabloqueante, se lo quita. Y si lleva un verapamil, un dilteacén, estos fármacos cronotrópicos negativos. Y normalmente se soluciona, ¿no? Pero esto es una situación de riesgo. Es decir, tener muy claro que es un 2-1, ¿no? Este señor no es un 2-1. Este señor, que es el dibujo... Sí, aquí parece un 2-1. Pero es que los intervalos PP son constantemente iguales. Y la P va por un lado y el QRS va por otro. Entonces, tiene un bloqueo AV completo. Esto, como lo mandáis a casa, seguramente el siguiente 5B que tenga ya no lo va a contar. Entonces, efectivamente, tiene que ir a urgencias. Y, por favor, y esto ya así un poco en familia, a urgencias en ambulancia. No vale que vaya en coche. Que esto también es muy habitual. En un bloqueo AV completo, el señor no tiene que pasarle nada, pero le puede pasar. Y si encima la habéis diagnosticado en vuestro centro de salud, pues queda feo que le pase algo de camino en un automóvil particular, ¿no? Entonces, bueno, lo que toca es eso. Y este señor, evidentemente, aunque tenga un QRS estrecho, pues va a acabar con un marcapasos definitivo si no hay ninguna causa intercurrente que tenga un potasio de 9 o cosas de este tipo, ¿no? Por tanto, para terminar esta pequeña parte o esta parte importante del paciente... Hemos puesto ejemplos, podríamos seguir hasta noviembre, que acaba el curso, ¿no? Pero electro, como hay algo casual. Fa Flutter, lo que os he dicho, 2%, acordaros de eso que habéis visto, era la presentación del iPhone X y todas estas cosas, salió lo de fibrilación auricular, ¿eh? No sé si alguien se pone a ver estas presentaciones, pero salió. Atrial Fibrilación, Universidad de Stanford, etcétera, etcétera. 2% de la población y que os va a llegar una riada de relojes, bandas, etcétera, etcétera. Seguro. Acordaros que siempre es más probable en mayores 65 años, ¿cuándo hay que mandar a un paciente a urgencias con la fibrilación auricular? Aunque nos estamos saliendo un poco del tema, bueno, pues evidentemente aquel que esté muy sintomático, que esté inestable, muy dinámicamente, o fibrilaciones auriculares que estando bien, lo sabéis y esto lo van a comentar otro día, lleven menos de 48 horas con la clínica. ¿Por qué? Porque a este paciente le intentamos siempre quitar la arritmia. Entonces, esto sí que muchas veces hay que hacerlo en urgencias. El tema de la anticoagulación que ya hemos hablado. Bloqueo de rama izquierda, siempre merece la pena estudiarlo, es decir, no dudéis en mandar un bloqueo de rama izquierda. Bloqueos, si es de primer grado, esto no he querido poner más ejemplos porque si no nos podemos morir. Si es de primer grado, nada, nada, un PR largo no hay que hacer nada, nada, revisar un poco los fármacos que lleve y punto. De segundo grado, pues depende, si es un Benkevats en principio tampoco, si es un 2-1 normalmente sí que me hace la pena un estudio aunque sea ambulatorio y evidentemente si es de tercer grado, ambulancia y urgencias. Y cuidadín, como os he dicho siempre, con el 2-1. ¿Y vías accesorias? Bueno, si el paciente está asintomático, no ha tenido ningún síntoma, pues se manda a consulta tranquilamente. Otra cosa es que el paciente haya tenido taquicardias, etcétera, etcétera, o que el paciente sea de una profesión muy de riesgo, que ahí sí que es verdad que hay que acelerar un poco la vía de comunicación con vuestros cardiólogos, ¿no? Otro día me llegó a mí una consulta, así, que era chofer a autobús escolar. Vale, asintomático, pero a este hombre hay que quemárselo y no debería seguir trabajando hasta que no se le queme, ¿no? Por ese riesgo a terceros. Bien, siguiente tema, este también voy a intentar hacerlo lo más simple posible, vamos bien de hora, 5 y media. Deportista, cada vez os van a llegar más, ¿no? Con dudas de este tipo. Sobre todo, ¿a quién le voy a hacer una prueba de esfuerzo? Es que tengo 40 años y ponen que a partir de los 35 me tengo que hacer una prueba de esfuerzo para hacer la quebrantahuesos. Esto es así. Mi hijo tiene 12 años, está federado a fútbol y no le hacen nada. Una sentadilla sí que toma la atención. Esto es el comentario siempre habitual. Entonces, ¿me puede pedir una prueba de esfuerzo para mi hijo? Doctor, se lo hago a correr de manera normal. Ya sabéis, todas las medias maratones, maratones, ¿no? Que ahora la gente ha normalizado el hacer una maratón como una cosa rutinaria. Entonces, bueno, y con todo esto que está pasando de las muertes súbitas, ¿me puede usted mandar al cardiólogo para que me haga una prueba de esfuerzo? ¿No se lo hago a nadie o se lo hago a todos? Es difícil contestación, ¿eh? O sea, aquí podríamos poner como viene el público, pero... ¿Paramos de responder? Vale. Bueno, no quiero ser agresivo con esto, pero igual que la sociedad social no paga las zapatillas de los pacientes, no paga pruebas de esfuerzo. Esto, yo, vamos, yo donde trabajo, yo soy el jefe de servicio, petición que veo por esto, lo siento, pero no lo acepto. Así de claro. ¿Por qué? Porque no. Bueno, el que quiera y se gasta el dinero en las zapatillas, bueno, que se lo gaste aquí, que efectivamente es importante, pero vamos a ver que no es ni mucho menos para todos importante. Ah, vale. Perdón, no volvemos a bloquear las preguntas. Primero, un poco en resumen. ¿Mayor de 40 años? Lo que os digo, el que se quiere hacer la prueba de esfuerzo, que se la haga. Por otras vías. Niños, por Dios. Y además, por su desgracia con todo esto que ha habido del crío de Alciras, es verdad que, bueno, les cada brutalidad en los periódicos, en la prensa, en Facebook y tal, que se morirse. Es decir, no vale para nada, para nada hacer una prueba de esfuerzo a un niño, ni hacerles holter a los niños. No vale absolutamente para nada. A un niño, si tienes algún problema o, al menos, si estás federado y pagas tu cuota, pues deberían hacerles un electro. Y ya, y si el electro es raro, ya ver qué tenemos que hacer. Luego, ¿lo de salgo a correr medias maratones? Bueno, pues en muchos países obligan a esto. Por lo menos a partir de una cierta edad o si tienes factores de riesgo. En resumen, y esto lo voy a resumir muy rápido, hay unos criterios, bueno, de valoración o interpretación de electrocardiograma en deportistas y un poco también de a quién hay que hacer al menos un electro. Te dicen pacientes o deportistas, mejor dicho, atletas mayores de 30, 35 años, ¿no? Por, bueno, descartar enfermedad coronaria, ¿no? En principio, a estos y aquellos pacientes con muy alto riesgo tal, bueno, pues ya se puede plantear el hacer un test de esfuerzo o un ecocardio, ¿no? Y los niños, que esto seguro, vamos, estoy convencido que os lo han preguntado los padres cuando van a la consulta, que es que mi hijo, lo de los 12 años y que está federado, vamos, es una cosa súper habitual. Bueno, yo esto siempre pongo lo mismo, es decir, efectivamente algo habría que hacerles. Y esto es un poco lo que dicen las recomendaciones a la sociedad de pediatría, no es ni la de cardiología, aunque, bueno, en esto se trabajan conjuntamente. Y, bueno, un poco los criterios que ellos marcan es que entre los 6 y los 16, bueno, pues un mínimo estudio habría que hacer. Si no se puede hacer a todos, pues por lo menos a los de mayor edad y los que tengan un componente dinámico alto. Pues eso, entonces, fútbol, esto es un componente dinámico alto, ¿no? Pero fijaros qué es lo que hay que hacer. Fijaros, una exploración física, tomarle la tensión al paciente y hacerle un electro. Y ya. Y si la exploración física y el electro están bien, fin de la historia. No hay que hacer más. Y esto, os digo que hay mucho mensaje de difícil digestión. Bueno, y claro, al final, lo que hablábamos del paciente ese de a primer momento, ¿no? Joder, por no discutirle hago el electro. Le hacéis el electro y como hace mucho deporte y como hace 6 maratones al año, pues va a tener cosas en el electro. Y entonces os toca decidir si esto es algo o no es nada, lo mando al cardiólogo. Le digo que no haga ejercicio, tema grave, muy grave para el paciente. Entonces, bueno, unos mínimos conceptos hay que tener, ¿no? Es decir, el electro en un paciente, no voy a hablar de paciente, de un deportista, cambia enormemente comparado con alguien que no hace una actividad física importante. Bueno, tenéis aquí, pues hay un tono vagal principalmente que hace que muchas veces tengan bloqueos de primer grado, que te puedas encontrar un PR de 240 o 250 tranquilamente, que te hagan bloqueos incompletos de rama derecha, habitualísimo. Las bradicardias, es decir, por Dios, no mandéis a nadie porque esté a 40 en reposo asintomático. Siempre es el mismo ejemplo cuando llegan a la consulta, pero es todo. No, si siempre decimos Nindurain, que estaba a 35. Esto, es eso, es decir, bradicardias, pues muy bien, pues felicidades, ¿no? Que estén bradicárdicos. Y luego el tema de la hipertrofia, que muchas veces, pues bueno, vais a ver complejos grandes, complejos altos, pues porque tiene un corazón, unos ventrículos de unos diámetros altos, ¿no? Entonces, esto lo vais a tener en la web, que tampoco hace falta repasar cada cosa. Es muy sencillo, está en verde, amarillo y rojo, tipo semáforo, ¿no? Cosas que os vais a encontrar y que no tenéis que hacer nada. Bueno, pues eso, voltajes relativamente altos, bloqueo incompleto de rama derecha, reproducción precoz, onda T negativa. Esto es el hallazgo más habitual de V1 a V3. No pasa nada, pero cuidadito si están a partir de V3, que entonces sí que pasa. Luego el patrón infantil, bueno, pues es muy habitual encontrar test negativas en críos, la bradicardia, bloqueos de primer grado, esto no hay que hacer nada. Esto, pues es un electro que os podéis asustar y salir corriendo, pero es un electro de un deportista completamente normal. Su hipertrofia, con su R ahí alta en V6, ahí la T que tira para arriba de repolarización precoz, y, bueno, pues el señor A40-45 pulsaciones y un bloque incompleto de rama derecha. Habitualísimo. No hace falta ser Usain Bolt para tener este electro. Alguien que hace un ejercicio esto de medias maratones, maratones, vamos, lo va a tener casi siempre. Cosas que ya tenéis así que levantar un poco la ceja a los obera, ¿no? Por decir, esto ya no me gusta a mí tanto. Bueno, pues ya veis, ¿no? La desviación de los ejes, ¿no? No vamos a tener un eje derecho y un destrocardia, pero bueno, como el paciente de antes, pero que hay que vigilarlo y, os había dicho, los bloqueos incompletos de rama derecha, ni caso, pero bueno, si es un bloqueo muy completo con un QRS anchito, cuidadín, ¿eh? Si solamente tiene uno de ellos, pues en principio no hay que hacer mucho más y si tiene dos o más, evidentemente, esto sí que merece la pena el acabarlo de estudiar. Y sobre todo, y esto yo creo que es la parte fundamental donde tenéis que ser más sensibles es en todo esto, es decir, que es mucho. Ondas T negativas, es decir, que tiene una onda T para abajo en V4, V5, V6, oye, que no haga ejercicio. Y si lo quiere hacer, bajo su responsabilidad, pero vosotros poned que contraindicáis el ejercicio, ¿no? Evidentemente que tenga ondas cupatológicas, un bloqueo de rama izquierda, un QRS ancho, pre-excitación, como habéis visto, un brugada, bueno, ahora veremos alguno, ¿no? Un bloqueo de tercer grado, taquicardia auriculares, arremia ventriculares, evidentemente. Bueno, todo esto, evidentemente, hay que parar al deportista y se lo tenéis que decir vosotros porque va a ser el primero que va a consultar. Y es lo que toca, y es lo que toca. Es muy difícil pasar de deportista a paciente. Es de las cosas más complicadas que hay, ¿no? Ejemplo. Y estos son electros habituales, ¿eh? Este es un crío que juega al fútbol, 11 años, que juega de lateral derecho y que tiene este electrocardiograma. Esto lo he puesto fácil, ¿no? Ya, bueno, primero, veis claramente la repolarización precoz que tiene, ¿no? No está infartado el niño, no os preocupéis, el ascensio del ST es, evidentemente, una repolarización precoz y tiene eso, negativo, V1, V2, V3. Aquí la clave es que es niño, que tiene 11 años. Entonces, esto, me voy a cargar el atril, esto es, vamos, es un hallazgo normal. V1, V2, V3, negativo, es normal. Me he cargado la pregunta yo, pero bueno. Con este director lo mando a... Esto es una prueba para ver los que ya se han dormido. No hago nada, lo mando al cardiólogo, pero sigo diciendo que haga ejercicio. Lo mando a urgencias porque eso va a ser una hipertrófica. Hay un 7%, 4%. Eso es un patrón infantil. Es verdad que es complicado. O sea, si ya nos cuesta con los adultos, con los niños ya, ni de cuento. Yo la verdad es que a los pediatras los admiro en esto porque, joder, es que los electros y los niños son... Ya, ya, ya. Sí lo sé, pero bueno, yo os tengo que contar la teoría. Muy bien. Bueno, un poco era eso. Este es el electromismo. Ahora tenemos este chaval, 23 años, baloncesto, asintomático, pero en el club han decidido que, bueno, con todas las cosas que han pasado y tal, pues que le hacen un electro. Y entonces el médico del club le dice no se puede hacer ejercicio. Vete al médico de primaria y que haya que decidir si te manda al cardiólogo o no. Creo que lo siguiente era ya la pregunta. Sí, 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 no, no. Si era a ver si lo teníamos más grande, no. ¿Os llama algo la atención? Vamos a ver, sobre todo para... No sé cómo es la pantalla en Alicante y para los que estáis muy lejos. Bueno, aquí abajo decís 2, 3, AOEF, bueno, tiene ahí un bloqueo incompleto a rama derecha, esto hemos dicho que es normal, ¿no? Tiene, bueno, pues un poquitín ahí, si queremos, de reproducción precoz y luego llama ahí un poco la atención, ¿no? Esa onda P, ¿no? Para abajo. Que lo tiene en 2, en 3, en AOEF. Vale, venga, pasamos a la pregunta. Está a 40, esto, bueno, que para hacer el ejercicio que lo vea el cardiólogo porque está a bradicardia, no me gusta nada. Tiene una P invertida, no me gusta nada, lo mando a urgencias, no vaya a ser que el nodo sinusal esté fallando, no hay que hacer nada o no me gusta nada este tipo de casos, que esto también es muy habitual. Esto era un poco el comodín del público, pero tampoco que sea la respuesta mayoritaria esta última, si puede ser. Lo de la onda P invertida no le dais ninguna importancia a nadie, ¿no? Ya, quizás me pasaba un poco poniéndolo de urgencia, sí. Me encanta cuando haces el comentario y cambia. Es que no falla. Vamos a ver. No me gusta nada este tipo de casos, no me extraña. Es decir, yo os admiro porque viene el cardiólogo dando por saco el neumólogo, el reumatólogo, el otorrino, el urólogo, todo es un poco. Entonces, no me extraña, o sea, es complicado, ¿no? Bien, sobre todo una idea, es decir, porque este bradicárdico si está asintomático, tiene 20 años, se hace ejercicio y está a 40, pues felicidades, ya está. Tiene una onda P invertida, efectivamente, pero por una onda P invertida no hay que hacer absolutamente nada, es que tiene el ritmo auricular más bajo y punto, me da igual que haga deporte, que no, no hay que hacer nada. vida completamente normal, vida completamente normal, Vida completamente normal. Entonces, bueno, esto además, lo del ritmo auricular bajo es súper, súper habitual en deportistas jóvenes, ¿no? Pero vamos, bien, pues hay algo casual, rutinario, que le han hecho un electro y el chaval os preguntará, bueno, pero puedo seguir Juan de Montezito completamente. Exactamente, no hay ningún tipo de problema para que lo haga, ¿no? Cuenta tú este. Tras finalizar el partido a las 14 y 45, la deportista de 21 años presenta un cuadro de mareo con prodromo previo, pérdida de la conciencia de unos 20 o 30 segundos y presenta una tensión arterial de 80 a 55 milímetros de mercurio. ¿Sabís al Samu? Esto es muy habitual porque los críos que juegan al tenis juegan cuando los adultos no quieren, que es a las dos o a la una, esto es súper habitual. Entonces, decís, bueno, ¿esto qué va a ser sin hacerle nada? Un vagal, ¿no? Como decía un reciente mayor mío que era muy de poner nombres a la tablet, esto es un vagalazo, ¿no? Es decir, una hipotensión clara dos de la tarde jugando al tenis, una para bebido, bueno, pero como nos alarmamos todos, llamamos al Samu y el Samu no tiene mejor costura o sea que le hacemos un electrocardiograma. Y tenemos esto. Este quiero que lo miréis con cariño. porque esto pasa, ¿eh? No es coña del curso. Así de entrada, decís, pues muy sin usar, no está, ¿no? Y además tiene una hipertrofión, dice, a ver si esta cría va a tener una hipertrófica y una fibrilación auricular, porque ahora la fibrilación auricular se asocia con la hipertrófica, claro, no ha bebido, tiene una hipertrófica, ha hecho gradiente, sin copia, claro. ¿no? Esta paciente, y es real, llegó a la consulta de cardio con diagnóstico de sospecha y miocardiopatía hipertrófica. Literal, Esto es así. Vale, ¿qué opináis? Tiene signos de hipertrófica, que para el deporte y vamos a mandar al cardiólogo. Uf, esa fibrilación auricular, una cría joven, una sospecha, a urgencias. El electro está mal hecho o arritmia supraventricular y criterios de hipertrofia. Hay gente que tiene tendencia a mandar urgencias, ¿eh? ¿Y mal hecho? ¿Por qué está mal hecho? Lo ha hecho el SAMU. Hombre, entender que igual la chica estaba en el suelo, que bueno, pues puede ser su artefacto, ¿no? Bueno, como veis, esta es la cosa repartida. Algunos que dicen, oye, me curo en salud, va a ser una hipertrófica para el ejercicio y que lo vean. Bueno, es una opción. Remito a urgencias no es una opción. O sea, no, lo siento, no mandéis a esta chica a urgencias en verano dos de la tarde en Valencia. No. Tiene una fibrilación auricular y una hipertrofia ventricular. Bueno, pues sí, así de entrada. O el electro está mal hecho. Por eso os he dicho que miréis el electro con todo cariño, porque hay una cosa que nunca miramos que son estos cuadraditos aquí. Y esto está al doble. Pues con las prisas, yo que sé, el técnico que en fuera le dio sin querer, ¡pam! Y claro, evidentemente, si dos centímetros o un milivoltio, pues me sale una hipertrofia siempre. Siempre. Es decir, el electro está está mal hecho. Siempre fijaros en la velocidad y siempre fijaros en este cuadradito famoso que tiene que estar a la mitad, ¿no? Lo normal es eso y fijaros como aquí está, pues eso, casi cuatro cuadraditos, ¿no? Esto es un artefacto. Pues estaría en el suelo, la cría sudada, lo que sea, y no tiene ninguna hipertrofia ni tiene absolutamente nada y la cría estaba tan normal y se confirma, evidentemente, que lo que hizo fue un cuadro vagal, pues estar haciendo deporte sudando y sin beber. Ya está. Yo sigo que siempre hay que mirarlo todo. Vale. Venga. Este es más fácil. Estoy federado, 32 años. Voy a urgencias, pero una cefalea. Este paciente es de hace un mes. Llevaba 12 años jugando al fútbol en un equipo profesional. de la contornada. 32 años. Va a urgencias por una cefalea. Al clínico, concretamente. Y alguien o le hace un electro por la cefalea. Bueno. Y este es su electro. Y me dicen que pregunte, porque no lo ven claro. Vamos a ver, si veis esto, ¿qué hacéis? T negativa más allá de V2. Tiene pinta hipertrófica. Parar ejercicio y estudio cardiológico. Si lleva 10 años jugando y no le ha pasado nada, pues ya no le va a pasar. Esto es un hallazgo típico de la hipertrofia fisiológica del deportista. Un chaval que lleva 32 años, además, policía o bombero, ya no me acuerdo, pero bueno, con un trabajo físico o, bueno, el electro está mal hecho. Esto es como el anterior. Dijamos un poquito de alicante. ¿Eh? Ah, bueno, o podríamos haber puesto una quinta que es a urgencias, me están diciendo. Esa la damos por no válida porque si lleva 32 años y no le ha pasado nada, ir a urgencias esa tarde tampoco le va a solucionar la vida, ¿no? Vamos a ver. O sea, por favor, esto, esto, que no se os pase jamás porque vais, vamos, vais a un juzgado hablando brusco, es decir, esos voltajes, el electro estaba bien hecho y esas test negativas súper profundas hasta que una resonancia o un eco, no diga lo contrario, es una hipertrófica, sí o sí, y una hipertrófica que hay que estudiar y valorar el riesgo de muerte súbita del paciente y evidentemente no puede volver a jugar hasta que no se le estudie. Y ya. ¿Que llevaba 12 años en un equipo y que nadie en 12 años le ha hecho un electro? Sí, esto es la realidad de nuestro país, pero, vamos, o sea, ni se os ocurra que luego el paciente hace lo que quiera o el deportista y esto es problema suyo y de su vida, pero vamos, esto lo tenéis que dejar muy claro, es decir, el 90% de los pacientes con una hipertrófica tiene un electroanómalo, casi siempre, es verdad que lo del voltaje no se cumple en todos, aunque tenga una hipertrofia o un grueso palatal enorme, esto del 2% de los pacientes cumplen criterios de voltaje, bien, sí, el 2% solamente tienen la hipertrofia en los criterios de Sokolov y bueno, lo de la repolarización y las ondas test negativas es lo más habitual, es decir, conclusión de esto, si tiene test negativas de V3 para la raza blanca porque otra cosa es raza negra, parar y valorar y este también es, bueno, un caso curioso, es más complicado, pero por lo menos tiene un poco la sensibilidad, Mi hijo, 15 años, tiene un tío suyo que se ha muerto, de una muerte súbita, no saben por qué, y entonces el médico le hace un electro y tiene este electro. Yo me da igual el diagnóstico, me da exactamente igual que me digáis QT largo, QT corto o síndrome de Pepito, pero ¿os llama algo la atención? Así, o sea, con este chaval decís, bueno, el electro está normal o está anormal, decís, un patrón infantil, esa T negativa, esto parece un brugada, parar y estudiar, tiene el QT es normal, el QR es estrecho, bueno, porque se va jugando, porque el tío tampoco en principio, parece un brugada pero está sintomático, bueno, en principio, bueno, que le vean pero que tampoco hay por qué parar el ejercicio, esto del 7-10% que están abajo, bueno, lo de no parar el ejercicio, es verdad que los brugadas suelen morir más en reposo que con el ejercicio, que igual es un motivo para que no pare el ejercicio, ¿no? Vamos a ver, no sé si están al siguiente diapo, no, perdón que los alicantes que estoy yo con el puntero, simplemente no quiero que me digáis que tiene un brugada tipo 2 o tipo 3 o tipo 1A, me da exactamente igual, pero un antecedente familiar relativamente cercano con una muerte súbita y un chaval con un electro que tenga esa elevación ahí de la R1-V1-V2, oye, que pare y lo mandáis al cardiólogo porque esto hay que verlo con tranquilidad, siempre y cuando la enfermera o el enfermero que haya hecho el electro no se lo haya puesto el V1-V2 en la clavícula, que esto también a veces pasa, es decir, fijaros que los electrodos estén en el espacio intercostal que toca, no aquí arriba porque entonces todo el mundo tiene un brugada, esto, bueno, pues un patrón de brugada, claro, y una antecedente familiar de muerte súbita y bueno, pues hay que estudiarlo y evidentemente el chaval parar la actividad hasta que se vea, ya os digo, esto es complicado, pero bueno, por lo menos tener la sensibilidad de decir, joder, ese lomo de delfín, esa elevación ahí, V1-V2, es para verla. Por tanto, un poco lo del semáforo que os habíamos puesto, acordaros sobre todo el rojo, yo creo que esto sí que tenéis que tener claro qué pacientes les tenéis que decir que no y ya, bueno, remitirlos a la consulta, son muchas cosas, pero bueno, principalmente lo más habitual es lo de la onda T negativa, bloqueos de rama izquierda, hay algún síndrome de brugada, que veáis un paciente con ondas Q, es decir, tiene 40 años y tiene una onda Q en toda la cara inferior, hombre, pues muy normal no es, entonces, a estos pacientes sí que, bueno, pues hay que valorarlos, ¿no? Y no meter miedo en gente que no hay que meterla, bloqueos incompletos de rama derecha, bloqueos AV de primer grado, bradicardias sinusales, no pasa absolutamente nada. Bueno, esto es lo mismo, no vamos a entrar, que si no, nos vamos a alargar mucho y fijaros, bueno, lo complicado que puede llegar a ser todo esto, ¿no? Principalmente, tres cosas, no vamos a entrar en cada electro, la raza, si son raza negra todavía se complica más porque las ondas T negativas en precordial es súper frecuente, la edad, si son niños tiene un patrón infantil, lo que os he dicho, V1, V3 con T negativas y los antecedentes familiares que muchas veces se nos olvida o nos da un poco de cosa de preguntar, oye, ¿en la familia se ha muerto alguien súbitamente? Es que esto hay que preguntarlo, o sea, no tenéis más remedio que preguntarlo y si os dice que sí, pues eso, mosquearos y si os tiene el antecedente y un electro que tenéis dudas, oye, estamos hablando de cosas serias, ¿no? Este, por ejemplo, eso, 30 años sin síntomas, sin antecedentes familiares y árbitro, no es que tal, pero bueno, este era el de la hibertrófica o el crío, ¿no?, de la muerte súbita. Por tanto, un poco lo que hemos dicho, electro, cambio fisiológico, no preocuparos por la dicardia, esperes largos, incluso eso, un Benkevats, test negativa sube un V3 en menores, raza negra con test negativa siempre cordiales o bloqueos sin competencia de la rama derecha. Preocuparos por lo rojo, electro, ¿necesario? Sí. ¿Qué se hacen? No. Pero, ¿qué las recomendaciones que se hagan? Sí. Pruebas de esfuerzo de niños, mira, no, valen absolutamente para nada, ni eso, ni monitorizaciones, ni hotters, ni cosas que se le parezca, exploración física y electro, punto. Y la prueba de esfuerzo en adultos, pues, creo que ya ha quedado clara mi opinión y la Sociedad Española de Cardiología en general sobre este tema. Bien, y esta parte última, vamos a hacer un pequeño cambio, esta es la más dinámica, por decirlo así, a ver que vaya todo bien porque todo con un vídeo, ahí tomando el pasado, lo paso yo si quieres de aquí. Vamos a hacer un cambio. ¿Médicos de familia? ¿Quiénes son? Todos, todos. ¡Hala! Somos mayoría. Pues nada, la cosa es bien dinámica, yo soy un médico de familia más y vamos a ir haciendo los diagnósticos y yo voy a hacer la voz, pero claro, todos tenéis voz también, entonces irá participando en las preguntas que vayan teniendo. ¿Ok? Sí, lo tengo yo aquí entonces. Vamos a ver, esto básicamente son pacientes que os llegan haciendo salud a urgencias y le ponéis un monitor y os entra dudas de qué tengo que hacer con el monitor. Bueno, ponemos el primero, varón de 56 años que dice que tenía un ataque de carga, que se ha tomado un lorazepam pero que sigue muy nervioso y que viene a urgencias y tiene ese electro. Pues le ponemos el monitor y ahí hay algo que os llama la atención de forma patológica. Uy Dios, esto se para. Os lo vuelvo a poner que veo que aquí se para. Vale, perfecto. Se sigue una, o sea, para mí un monitor principalmente se hizo una sistemática, ¿verdad? O sea, yo voy mirando las ondas, el P, el PR, el QRS, el ST y la T. Voy mirando si es que hay algún tipo de variación o de patología en cuanto a lo que vas mirando en el monitor. En este hay algo que llama la atención. Primero, la frecuencia está bien, es rítmico. Tiene P, todas conducen, tiene un QRS estrecho, un ST sin infraresnivel y supraresnivel y tiene una T también que está positiva, ¿no? Entonces, y además, claro, la clínica es lo que manda. O sea, son un paciente de 56 años que viene por la glicardia, se ha tomado un olor a ese pan y en el monitor vemos un ritmo normal. ¿Entonces qué? ¿Lo mandamos a urgencias? Nada, consulta de cardio. Vamos a leer los 15... Como alguien manda a este paciente a la consulta de cardio, le quita los créditos se le ves. No te preocupes que este paciente va a terminar en urgencias. Eso también es verdad. Este paciente va a terminar en urgencias. Está ese 3-4% que quiere dinamitar los servicios de urgencias. Vamos a ver... Pues sí, a urgencias, ¿eh? No, este es un paciente que probablemente está con una crisis hacia... Entonces no está taquicardia que es el motivo por el cual viene y nada, a su casa. No les estás convenciendo, ¿eh? Cada vez van más a urgencias. Habrán visto alguna alteración en el electro que nosotros no vimos. Pues una taquicardia sin usar o habrá hecho una taquicardia educativa o se ha tomado un sual insiolítico y ya está. Está normal. Pues entonces nada, a casa. Vamos al siguiente. Espera, que os lo pongo yo. Ahí. Doctor, no me tomo nada. Hago deporte, pero me han dicho en el reconocimiento que estoy muy lento. Perdón, perdón. Entonces, claro, conectamos al paciente, al monitor y vemos ese ritmo. Nuevamente, hacemos un análisis, ¿verdad? Según onda, bien pormenorizado, ¿hay algo que os llama la atención? El paciente dice es que ahora estoy nervioso. Entonces, ¿qué pasa? ¿La frecuencia cardíaca cómo está? Un poco más baja está la hembrada y cardia, no. Pero después el resto, ¿vemos alguna alteración en cuanto a las ondas? No, bueno. Tiene una P que conduce todos los QRS, el sistema normal, la teta normal, el QRS estrecho, ¿verdad? Pero está en bradicardia, es una bradicardia sinusal. Pero el paciente os dice, ya, pero es que me quedo con el reloj puesto por la noche, esto es muy habitual, y por la noche estoy a 25. ¿Seguro que no tengo nada? Esto, vamos, a la orden del día, ¿eh? Entonces ya... En principio, toda la bradicardia si no sale, asintomáticas. A urgencias, nada, consulta. A urgencias. El 4% de urgencias. Tres. Siempre hay gente que cree que en urgencias curamos todo. Es que claro, por la noche se queda 28, cuidado, ¿eh? ¿Sabes que hay un caso que justamente le tocó en urgencias una paciente que había tenido dos episodios sin copales y viene por una bradicardia sinusal? Entonces claro, la paciente estaba asintomática en el momento que lo veo yo y le pido una interconsulta al cardiólogo. Y el cardiólogo me responde la interconsulta como que diciéndome una bradicardia sinusal que has visto asintomática no es necesario que lo vea yo. Me puedo hablar o me ha rechazado la interconsulta. Ya, hombre, es que eso no está asintomático. O sea, si ya se ha tenido un síncope y tiene una cierta edad, bueno, lo siento por el compañero que ha contestado eso, pero efectivamente hay que verla o ponerla un holter o rascar un poco más, ¿no? Pues eso. Porque eso ya no es una bradicardia asintomática. Eso está claro, ¿no? Esta paciente, vamos, vuelvo a decir lo mismo, me da igual que por la noche se quede a 25. Es decir, yo he hecho un holter de deportistas que por la noche se quedan a 15. Mi récord está en 15. Profesional, pero 15. No pasa nada, es una adaptación fisiológica extrema al deporte. Y lo del reloj por la noche pues tiene esos problemas. Y la gente que ronca le pasa lo contrario, se pone a 130 y no pasa nada. O sea, no es que tenga una arritmia por la noche. Yo cambiando un poco de tema y saliéndome del caso, que esto también es muy habitual, que te viene a la consulta diciendo que por la noche estoy a 130. Lo que le pasa a usted es que ronca. Esto es importante. Bueno, vamos a ver. Siguiente. Me noto palpitaciones desde hace dos horas. Entonces, le colocamos el monitor y observamos ese comportamiento de las ondas. ¿Hay algo que os llama la atención? En principio estaba un poco parasitado, podríamos decir, ¿no? Pero sin embargo podemos ver que los QRS son arritmicos. Entonces, podríamos asumir que el paciente está arritmico con unas ondas peno muy claras. Ese paciente probablemente tiene un A. Y ahí viene la pregunta de cuándo vamos a enviarlo, o sea, ¿a dónde vamos a enviarlo? ¿A urgencias? ¿A la casa? ¿A urgencias? ¿A la consulta de cardiología? ¿A la consulta o ni idea? Dos horas de evolución de un paciente con AFA. ¿A urgencias? Vamos a buscar la cardioversión. Una AFA menor a 48 horas. Hay que buscar una cardioversión. Esperamos los 10-15 segunditos aquí, Cande. Debería poder contestar, ¿no? Entonces, para que puedan... ¿Ves? Aquí sí que hagan a urgencias. Aquí, eso, bueno, lo comentarán los compañeros, no sé, creo que es la tercera sesión o por ahí la de la fibrilación auricular, pero eso es fundamental que lo tengáis muy claro. Paciente menos de 48 horas, que te cuente claramente que ya menos de 48 horas, aunque esté bailando la J, mandarle a urgencias porque es el que se va a beneficiar de cardiovertirlo con fármacos o con una cardioversión eléctrica y el paciente volverá a ritmo sinusal. A ese sí, a ese sí que tenéis que mandarlo, aunque esté asintomático. Creo que esas pocas cosas asintomáticas que hay que mandar a urgencias de cardiología, por lo menos. Voy a agregar un poquito más. Vamos a suponer que tenemos este paciente que ha llegado a la consulta y está sudoroso en el momento que le ha expuesto el monitor que tomé la atención y está hipotenso. ¿Cuál sería la medida? ¿Seguiremos enviándole a urgencias o buscaríamos hacer algo más? ¿Cuál sería la medida? En todos en todos vuestros centros de salud hay un desfibrilador, ¿no? No, 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 en todos. Un paciente eventualmente con una fibrilación auricular con inestabilidad hemodinámica es criterio de cardioversión aléctrica. Podemos esperar que venga el SAMU. Pero hay una persona que quiere... Has levantado polémica. Sí. Yo es lo que iba a decir, es decir, yo por lo menos en mi departamento que he trabajado en Denia, vamos, siendo franco, ni por asomo hacen una cardioversión aléctrica es algo que el paciente esté muriendo en un centro de salud porque es verdad que los medios técnicos y farmacológicos que hay en las urgencias del centro de salud es lamentable en general. Son mínimos. Entonces, por más de que tengáis monitor, la cardioversión eventualmente se pueda hacer en el soporte del SAMU, o sea, en el SAMU, ¿vale? Siguiente paciente, me noto palpitaciones desde hace no sé cuánto tiempo. Vemos ese monitor. El ritmo es arrítmico, ¿no? Vemos también unas P que no son muy claras, o sea, parece paracitado. El diagnóstico era una F también, ¿no? Ahora, el punto de corte es que no sabemos de cuánto tiempo es, o sea, es de un tiempo indeterminado. Ese paciente, ¿dónde lo enviaríamos? ¿Lo enviaríamos a urgencia para una cardioversión? ¿A la casa? ¿A consulta de cardiología? Siguiente paso. ¿A ese paciente lo enviaríamos con una aspirina? Se me acaba de caer un mito cuando has dicho que la aspirina no sirve para nada. Bayer debe de estar revolcándose en su tumba. Hombre, la aspirina curaba todo. Menos en fibrilación auricular. Pues eso. Entonces, si este es un paciente que eventualmente sí que tiene que ver con el anticoagulante, según el chafas, el jaflet, y aparte de eso, según la frecuencia que tiene el paciente, le pondríamos un bloqueante, un controlador del ritmo. Entonces, sería la farmacología por lo menos de base que tendría que llevar el paciente antes de que lo vea el cardiólogo. ¿Y cuál sería el plan en este paciente para que lo vea el cardiólogo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me pasó un doctor porque ayer el paciente de... Necesitamos que hales por el micrófono porque la gente al infierno no te escucha. No te oyen. ¿Ya no nos escuchan nosotros? Imagínate. Bueno, un paciente, ayer me llamó a un paciente de 70 años que le habían hecho un electrocardiograma, porque no era operado, no era, 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 no era. No era, no era, no era, no era, no era, no era. No era, 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 no A ver, vamos, si no nos vamos a ir con esto, pero lo del manejo prequirúrgico yo creo que es el mayor desastre que puede haber en cada hospital. Es decir, yo esa misma situación, en mi hospital el anestesista nos lo mete ahí con calzador en la consulta de cardio. En el descanso, toma, te lo comes. Vamos a ver, vale, el paciente tiene que anticoagularse, efectivamente, pero se tiene que operar también. Entonces, si lo anticoagulo no lo opero. Bueno, pues esto es decir, oye, ¿cuándo se opera? ¿La próxima semana? Pues que se aguante sin anticoagular. O sea, el problema es que aquí estamos metiendo a otro agente, que es el médico de atención primaria, el médico de atención primaria dice, como no anticoagulo lo mando al de urgencias, que el pobre de urgencias, ¿y yo ahora qué hago? Entonces lo mando al de la consulta del sintrón y ya empiezo el sintrón y el señor ya nos opera. Mira, esto es el resumen del desastre del circuito. Esto es como el que va a urgencias un viernes. Tiene una fibrilación auricular. El de urgencias dice, hoy hay que anticoagularlo, le pongo un poquito de heparina y el lunes ya vaya usted a la consulta del sintrón. Va a la consulta del sintrón, lo ve el hematólogo, entonces le pone el sintrón. Y a la semana, o en sitios bien, lo ve el cardiólogo. Entonces dice, no, es que estoy todavía con la heparina porque el síndrón no se me ha ajustado. Lo tomando del sintrón y entonces llega el cardiólogo y dice, no, es que es para hacer una cardioversión. Todo fuera y le pongo uno de los nuevos. Ya, esto es un desastre. Pues esto es un poco el mismo ejemplo. Es decir, es un paciente para anticoagular. Claro, si se va a operar de la hernia dentro de dos meses, claro que lo anticoagulo. Tú o lo mando a la consulta de hematología, es que los circuitos en cada sitio son lo que sea. Pero es que... ¿El cardiólogo en urgencias? Primero, en muchos sitios no hay cardiólogo de... Vale, Valencia, Ciudad, si tenemos PSA del General, tal, que hay cardiólogo. Segundo, no creo que el residente de cardiología sea el que tenga que decidir o el cardiólogo que esté, si hay que anticorrar a un paciente que ni conoce. Hombre, vosotros sois su médico. Esto, aparte, es que este tema es difícil de... Porque cada sitio, la realidad de la atención primaria con la anticoagulación es completamente diferente. Pero ese paciente al final... Ese paciente al final es... Para el paciente, que al final debe ser nuestro objetivo, eso es un desastre. O sea, básicamente porque yo creo que efectivamente, un poco lo que dice es lo que tendría que haber hecho el anestesista hablar con el cardiólogo. No, y punto. Y salir del hospital con el tema resuelto. Y punto. Y si no habla con el cardiólogo porque uno es rubio y el otro es moreno y no se llevan bien, pues bueno, que haya un protocolo de qué hay que hacer con esas cosas, que tampoco es tan complicado ponerse de acuerdo. Pero bueno, las cosas son como son. Entonces está claro. Va, siguiente, que si no, no acabamos. Otro paciente, que le ponemos el monitor y encontramos... ¿Asintomático? Está asintomático el paciente. Tiene una duración indeterminada, está... Con unos dientes de sierra, ¿no? Es un flúter auricular. Ese paciente es chazvaz, anticoagular o mandarlo a urgencias. Bueno, anticoagular, sí hay que anticoagularlo, ¿eh? Es decir, esto estaba puesto simplemente para que el flúter, el mensaje que lo sabéis, esto más que de sobra, que me da igual que sea un flúter, una fa, actuar exactamente igual con uno que con otro. Punto. El cardiólogo igual no actúa igual, en el sentido de que esto lo quemamos mucho más, el flúter, pues se hace la ablación del ismo y se acabó la arritmia. Pero vamos, a vosotros exactamente lo mismo. Manejo exactamente igual anticoagular y control de frecuencia en el caso que haya que controlarlo. Yo a este señor que está a 75, sinceramente, ni le he controlado la frecuencia, le he dejado a ver cómo está ahí, punto. Ya está. Y matará la consulta del cardio. Yo quería hacer hincapié en eso. O sea, los que estamos en urgencias, somos compañeros, médicos de familia también. Y nosotros anticoagulamos un paciente que viene con un AFA. Entonces, si tiene indicación de anticoagulación, por un CHS-DAS, no hay que tener miedo de anticoagular al paciente. O sea, realmente no deberíamos de tener miedo de anticoagular al paciente. Realmente es nuestra responsabilidad. Un paciente que viene, le ponemos el monitor, me he puesto a discutir y me nota acelerada. Y encontramos ese ritmo en el monitor. Ritmo a 180, tiene una? Tadicaria supraventricular, ¿no? O una crisis de ansiedad. No aparenta mucho, una crisis de ansiedad. A ver, la clave del electro, si va, ¿cuál es? ¿Dónde veis la onda P? Efectivamente, no sé quién ha dicho por ahí. No hay onda P. No hay onda P. Entonces, ¿qué hacéis? ¿A urgencias? ¿Le hago un masaje o un valsalva como pueda? ¿Nada? ¿Lo mando a la consulta de cardiología? ¿O ni idea? Podemos intentar hacerlo un masaje, ¿no? Y si con eso no podemos cardiovertir a esa paciente, entonces la enviamos a urgencias para que le agreguen la adenosina. Sí, hombre, yo creo que lo del masaje, bueno, pues por intentarlo si tenéis un monitor no pasa nada y es verdad que a veces se cortan, ¿eh? Con el masaje, con el masaje. Yo vi varias cardioversiones, ¿eh? Espontáneas. Bueno, siguiente. ¿Espera, que estos son dos? Sí, son dos pacientes. Son dos diferentes, ¿eh? El paciente de arriba y el paciente de... Y en un paciente le ponemos el monitor y encontramos esas características en el monitor. ¿Qué os llama la atención? Hay unas P que conduzan, ¿verdad? Tienen un ritmo y hay otras P que están melladas con la onda T. ¿Qué? Son unas estrasístolas auriculares, no tienen realmente ninguna valoración a nivel clínico. Y el de abajo es un paciente que viene, le ponemos el monitor y encontramos esa frecuencia. Es un paciente que tiene PES. ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial que tendríamos que hacer principalmente? Es un bloqueo, ¿no? A ver, ¿este parís les parece a ustedes que podría ser un bloqueo? Si vemos la distancia PP, vemos luego que salta, es como que falta un QRS y luego viene otro complejo PQRS, ¿no? Si calculamos la distancia PP y vemos que es menor al doble de una distancia PP, vamos a ver que ese cuadro se llama paro sinusal. Realmente no tiene ninguna significación clínica, a no ser que tenga un trecho de 5RS mayor a 3 segundos, en cuyo caso, claro, podríamos enviar al cardiólogo y que nos deniegue la consulta también. Este es complicado, ¿eh? Si manda este paciente, bueno, pues normal, normal. Esto del paro sinusal, sí, es lo que tiene esto, por ejemplo, en pacientes respiratorios es súper frecuente, ¿no? Pero bueno. Vamos al siguiente, otro paciente viene, le ponemos el monitor. Ese es un paciente que le han puesto un marcapasos, que se nota como en el diafragma, así como que le da algo y dice, oiga, a mí hágame un electro, póngame un monitor porque yo creo que esto no sé si funciona bien o mal. Este no es funcionante. Cada espiga conduce a un QRS. ¿Parece que funciona bien o mal? Es un marcapasos no funcionante. Siguiente. ¿Ese es donde lo vamos a enviar? A urgencia también, ¿no? A cardio. Dos tipos diferentes de pacientes. El primero, ¿qué les parece? Tiene un ritmo a 74 latidos por minuto, todas las P's conducen, los QRS son estrechos. Es un bloqueo a V de primer grado. Y hace deporte. Pues nada, a su casa, ¿no? El siguiente de abajo, un paciente está a 48 y tiene esas características. Vemos como las P's, las PRS se van alargando hasta que una no conduce. Es un bloqueo a V de segundo grado, Movitz 1 o un Beckenmatch. ¿Y este qué? También a su casa. Bueno, urgencias también lo pueden enviar. Hombre, nada, o sea, no, vale, perfecto no mandarle urgencias. Creo que no estaba la pregunta a continuación. No lo mandáis a urgencias, pero si toma algún fármaco, yo buscaría, y cuidadito con los colirios, ¿eh? Que los colirios, los beta-bloqueantes de los colirios son fatídicos para estas cosas. Entonces, bueno, si lleva algún cronotrópico negativo, verapamilodil, ya sea beta-bloqueante, beta-bloqueante en colirio, iboradina, etcétera, 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 ticagrelol, bajárselo, bajárselo. Porque, bueno, pues es habitual bajárselo. Pero si se puede bajar, si tiene un glaucoma y necesita el beta-bloqueante, pues ya nos apañamos. Pero, bueno, hay que intentar revisar un poco la medicación ya en ese tipo de bloqueos. Bueno, vamos al siguiente. Dice, doctor, últimamente a mis mareos no los para el SERC. Esto es cuidado con el SERC. Le llama la atención, primero, la frecuencia está en bradicardia, ¿no? Todas las P conducen. De hecho, si vemos los intervalos entre las P, son intervalos regulares. Y, sin embargo, los segmentos, o sea, PR, no son regulares. O sea, que la aurícula va por su lado y los QRS va por su lado, los ventrículos van por su lado, ¿no? Aquí alguno tiene tendencia a decir que tiene un 2-1. Bueno, ya sabéis mucho. Cuidadito con los 2-1. Si esto es tan sencillo como coger un papel, hacer dos marcas y si los P, van fijos, que está bloqueado completamente. Y luego, perdón que te corté. Tema de... O sea, ¿a este paciente os mandáis a urgencia? Sí, ¿no? En ambulancia. En ambulancia, esperar, voy a... Como me quedan 10 minutos... ¿Ambulancia con el médico o sin médico? Vale. ¿Qué dato hay ahí de mal que os tiene que mosquear sobremanera? Aparte que tengo un bloqueo B completo. El QRS. Tiene un QRS muy ancho. Muy ancho. Esto es un... Es decir, si esto nos llega a la guardia a las 7 o las 8 de la tarde y el señor está a 30 y hasta el día siguiente o si es fin de semana no se puede poner marca pasos definitivos, pues muchas veces le vas a poner un transitorio como el señor este un poco justito. Porque estos son los típicos que hacen luego las historias de un QRS ancho, un QT largo. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que esto, vamos, ambulancia sí, pero con médico. No, Samu. Vamos, sí, perdón. Vale. Entonces, estos son pacientes que tienen bloqueo B tercer grado. Son pacientes que hay que enviar a urgencias en un Samu, ¿no? A menos mal que el 100% ha respondido a urgencias. Nadie ha puesto a consulta, o sea que... Bueno, ahí vienen otros pacientes con esta tira en el monitor. ¿Qué llama la atención en ese paciente? Es una frecuencia de 78. Todas las P's conducen, los QRS son estrechos. La distancia... No hay infra ni supra de nivel. ¿Qué le llama la atención en ese paciente? El eje de la P, ¿no? Y la diferente morfología. Entonces, sería una estrasis teleauricular. Tampoco hay ninguna necesidad de urgencia. No hay que enviar al paciente a urgencias, eso es lo que quiero decir. Y hay que enviar a la consulta de cardiología. Tampoco hay ninguna necesidad de enviar a la consulta de cardiología. Y el paciente de abajo viene con una clínica del famoso latido, ¿verdad que le sale del pecho? Y vemos las estrasístoles. Las estrasístoles ventriculares, ¿a partir de qué número tienen una importancia? A partir de tres, ¿se pueden tomar como taquicardia ventricular, ¿no? A partir de tres complejos juntos, se puede tomar una taquicardia ventricular. Que no quiere decir que necesariamente tengamos que agarrar y enviarlo a urgencias por eso. Pero, tener en cuenta que no es una taquicardia sostenida. Bueno, ese es un paciente que obviamente, si tiene una estrasístola ventricular, no tiene ninguna importancia clínica. Ni tampoco tiene un tratamiento urgente. Ni tampoco es necesario que vaya a consulta del cardiólogo. Se le puede dar beta a lo que antes, por ejemplo. ¿Estrasístoles auriculares a cardiología? No. Estrasístoles ventriculares, vamos a ver, si son muy frecuentes, muy sintomáticos, o son todos como ese de ahí, que tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda con un eje positivo en cara inferior, que muchas veces son de ventrículo derecho y que a veces se puede asociar a otro tipo de patologías. Si son muy frecuentes, que le hacéis cuatro electros al paciente y en todos tiene, bueno, pues no pasa nada estudiarlo, hacerle una eco, porque a veces es una displasia del trazo de salida de ventrículo derecho, sobre todo en gente joven y tal, ¿no? Pero bueno, puntual, puntual. Vamos, que te van a denegar la interconsulta. Siguiente paciente, viene, ponemos el monitor, encontramos... Un QRS ancho. Ese QRS ancho y una espiga de marcapasos. Todas las espigas de marcapasos conducen, está rítmico, entonces es un marcapasos no muy funcionante, ¿no? Que no hay que hacer absolutamente nada. Absolutamente nada, ni a urgencias, ni a consultas de cardiología. Siguiente paciente, ponemos el monitor y encontramos... ¿Querra ese QRS ancho? ¿Qué os llama la atención en este paciente? La frecuencia, ¿no? Estamos ante un paciente que tiene una taquicardia ventricular. Taquicardia, QRS ancho, rítmica, taquicardia ventricular. No empecemos que si criterios de taquicardia ventricular, que si congordancia del QRS en precordiales, no sé qué, los 5 de brugada, no, no. Taquicardia, QRS ancho, rítmica, en un centro de salud, taquicardia ventricular. O sea, no hay más. Que luego es una supraverrada, pues mira, estupendo. Pero para vosotros siempre es una taquicardia ventricular. Siempre. No tenéis que hacer un diagnóstico diferencial entre una supraventricular aberrada y una taquicardia ventricular. Vuelvo a decir lo mismo, porque si no, yo no trabajo. Entonces, taquicardia, QRS ancho, rítmica, taquicardia ventricular en un centro de salud, siempre, siempre. Y evidentemente, esto sí que hay que mandarlo a urgencias. Esto es un poco lo que decía el compañero, ¿no? Que ves, hay una racha 3, 4, 5. Bueno, pues una taquicardia ventricular no sostenida. Por la monopomórfica. Pues normalmente también merece la pena el hacer un estudio, ¿no? Y esto es el último, paciente que llega a la puerta del centro de salud y sin copa. Y no como la del tenis el otro día. Digamos, la anterior del tenis a las 2. Este es un ritmo desfibrilable. Y la taquicardia ventricular también, ¿no? A este paciente le desfibrilaríamos. ¿Le vamos a hacer una desfibrilación a este paciente? ¿En el centro de salud? Hombre, si se lo hacemos, le salvamos la vida, ¿no? Hombre, si está consciente, no tiene una FV como esto, ¿eh? Pues eso. Hay, a ver, hay patologías que evidentemente son urgentes o emergentes, ¿verdad? Y en el centro de salud no tenemos los recursos para poder tratar. Pero hay otras patologías que son realmente emergentes. Y si hacemos un tratamiento, podemos salvar la vida. Un paciente que tiene realmente una fibrilación ventricular, una cardioversión le puede salvar la vida. El tiempo que esté, o sea, desde que llegue el SAMU, hasta que llegue a la puerta del hospital y le puedan hacer la cardioversión, probablemente sea la muerte del paciente. Entonces hay procedimientos que por más de que no lo hagamos todos los días, deberíamos plantarnoslo a hacerlo. Bueno, y en pacientes asintomáticos. Un poco por concluir, nos quedan dos minutitos. ¿En quiénes están indicados? Siempre en pacientes hipertensos, cuando hay una sospecha de miocardiopatía, hipertrófica, en el screening, en los pacientes mayores de 75 años buscando la fibrilación auricular. ¿Y cuáles son los electros que de forma casual encontramos en pacientes asintomáticos que tienen importancia? Obviamente las arritmias tipo Fafluter. Siempre hay que valorar la anticoagulación, haciendo las calas simple hechas BAS y la HACPD. Y tenemos que iniciar la anticoagulación. También están las arritmias de renta tipo el Wolf-Parkinson-White, los bloqueos auriculoventriculares. Siempre tenemos un bloqueo de segundo grado tipo 2 o un bloqueo AV completo. Es remitir a urgencias. Los otros bloqueos realmente no tienen ninguna importancia para poder enviarlo a consultas de cardio. Los bloqueos completos de rama izquierda. Siempre hay que enviar las consultas externas de cardio para poder estudiar, a no ser que sea un bloqueo completo de rama izquierda no conocido en un paciente que viene con un dolor torácico, en cuyo caso es sinónimo de infarto. No es necesario que se estudien los bloqueos completos de rama derecha, los bloqueos de rama izquierda ya conocidos o los bloqueos bifasciculares. O sea, eso no hay mucha necesidad en el sentido urgente. ¿Bloqueo bifascicular asintomático? No. Si el paciente tiene un síncope y tiene un bloqueo de rama derecha y un bloqueo superior anterior, por ejemplo, sí. Puntualización sencilla. ¿Y esta parte del electro del deportista? El electro del deportista, simplemente eso. Resumiros que el electro es la mejor prueba que hay. Mayores de 35 en principio a todos. Niños, lo que pone las recomendaciones de pediatría, entre 6 y 16, principalmente, pues eso, fútbol, baloncesto, deporte dinámico. Y acordaros sobre todo de las cosas que no se os pueden pasar. La inversión de un AT, el descenso del ST, el QRS ancho, bloqueo de rama izquierda, patrones de brugada, etcétera, etcétera. Y cosas que no tienen importancia, como la bradicardia, el PR corto o el bloqueo incompleto de rama derecha. Y lo de monitores para correr o para mandar a urgencias, principalmente, lo que más vais a ver, fibraciones, flúter auriculares en menos de 48 horas, estos hay que mandarlos, estén como estén. Evidentemente, taquicardia de QRS estrechas y rápidas, como habéis visto, la de 180, pues también hay que mandarlas. Previo a un masaje, al menos hacer un masaje si tenéis un monitor. Taquicardia de QRS ancho, lo que he dicho, siempre es una taquicardia ventricular en un centro de salud. Y bloqueos AV de tercer grado, evidentemente, también. De segundo grado, 2-1, si además tiene un QRS anchito, un QT largo o está muy sintomático, también mandar a urgencia. Evidentemente, aunque esto ya será para otras sesiones, ascensos del ST, SAMU, código de infarto, y descensos del ST, pues evidentemente, pero esto ya lo trataréis en profundidad otro día, hospital, con ambulancia, con médico también, o sea, con el SAMU. Agradeceros a todos. Son las sesiones, hemos cumplido o'clock. Agradeceros a todos la participación. Acordaros que tenéis una encuesta de qué os ha parecido la clase en la página web de la Sociedad Valenciana y que os esperamos el próximo mes, en la próxima sesión. Venga, muchas gracias. Agradeceros a todos.